Muy buenas tardes amigos y hermanos, gracias por estar junto con nosotros en un momento de reflexión. Esta tarde queremos nosotros acercarnos a la palabra del Señor y recibir su consejo. Se han dado cuenta que a lo largo de estos días que hemos estado escuchando en los diferentes horarios, los devocionales, las prédicas, hemos aprendido cosas muy, muy valiosas. Por ejemplo, hemos aprendido a que podemos confiar en el Señor en toda circunstancia. Hemos aprendido que el Señor nos cuida en todo momento, que el Señor nos provee, que nosotros podemos acercarnos y orar a Dios en el momento que tengamos temor o en cualquier momento podemos acercarnos y hablar con Él porque Dios está atento. Hemos aprendido que el Señor provee, que el Señor ayuda, que el Señor sustenta y todo eso es verdad porque está en su palabra. Cuando nuestra vida ya está tranquila, ya está confiada, cuando ya se han ido todos los temores iniciales y ahora estamos caminando más centrados sabiendo que el Señor es soberano encima de cualquier circunstancia, podemos dar por cerrada la etapa y decir ya aprendí lo que tenía que aprender y punto. Yo creo que no. Yo creo que nos toca ahora, ya que hemos resuelto un montón de cosas y un montón de temores que podríamos haber tenido de manera muy natural en nuestro corazón, ahora nos toca avanzar un poco más. Ahora nos toca mirar a la gente, pero no mirarla de una manera superficial, sino mirarla con compasión, con la misma compasión que el Señor tuvo, que el Señor tiene. Y hay un evento relatado en el Evangelio de Marcos que nos va a ayudar a entenderlo de manera muy práctica, profunda, sencilla, aleccionadora. ¿Qué les parece si nos acercamos a la palabra del Señor, abrimos el Evangelio de Marcos en el capítulo 8 y leemos los nueve primeros versículos? El Evangelio según San Marcos capítulo 8. Dice así, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la varga con sus discípulos vino la región de Dalmanauta. Dalmanuta. Nosotros, el día de hoy, queremos mirar cómo es la compasión, pero cómo es la compasión al estilo del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando en este evento? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en lo que acabamos de leer? El Señor Jesús había estado no en una zona judía, sino en una zona con gentiles. Su público era gente no judía en ese momento. Y el Señor Jesús les estaba hablando del reino de los cielos. Estaba predicando, les estaba enseñando. Y era tan formidable, tan fuera de serie este tiempo, que la gente se había olvidado de todo. Y había pasado no un día, sino dos y tres días. Y la gente seguía el día. Y el Señor Jesús les enseñaba y les enseñaba. Pero de pronto el Señor Jesús, sabiendo, sabiéndolo todo, mira con compasión. Y no se queda el Señor Jesús solo, sino que llama a sus discípulos. Miremos lo que dice el versículo 1 y 2. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. ¿Cómo es la compasión al estilo de Jesús? Debemos entender en primer lugar, hermanos, amigos, que la compasión siempre nace, se origina en el Señor Jesús, se origina en Dios. Nunca es iniciativa tuya, nunca es iniciativa mía, siempre es Dios, hablando al oído, al corazón de sus discípulos, diciendo, tengo compasión, tengo compasión. La fuente primaria, original y suprema de compasión, parte de Dios mismo. La palabra compasión que se utiliza aquí en el idioma original, se puede leer cómo que le dolieron, se le movieron de dolor las entrañas. Antes, en la antigüedad, se hablaba que el asiento de las emociones estaba en las entrañas, en toda esta parte, no en el corazón, como nosotros el día de hoy creemos, pensamos, ¿no es cierto? Sino que era sus entrañas, se removieron de dolor. No fue una pena distante, no fue una pena como la que vemos nosotros a alguien mendigando en las esquinas, o gente pobre. No, fue un dolor profundo, profundo, que el Señor Jesús tuvo. Y no se lo quedó él solo, no se la quedó el sola, el solo, sino que se la transmite a sus discípulos. La compasión nace de Dios. La compasión nace de Dios. Hoy esto no ha cambiado. Siempre el Señor Jesús va a tener dolor por la gente, compasión por los perdidos, compasión por la gente que pasa necesidad, necesidades espirituales, emocionales, económicas, de toda índole. Su amor perfecto le duele y él quiere ayudar y nos está hablando a nosotros. Vemos entonces que la compasión, el estilo de Jesús, se inicia quitando la indiferencia, mirando y tomando atención a la gente. ¿Estamos mirando a la gente a nuestro alrededor? ¿Somos sensibles a lo que Dios pueda estarnos diciendo al respecto? El Señor Jesús levantó los ojos, miró a la gente, tuvo compasión. Podemos estar tan agitados, tan cansados, tan apurados, que no estamos mirando a la gente. Y tal vez este tiempo en casa nos está ayudando a bajar la velocidad y comenzar a mirar lo realmente importante. Y el corazón de Dios sigue lleno de compasión. Número uno entonces, vemos que la compasión nace de Jesús. Pero también la compasión me centra en el prójimo. Lo que les decía al inicio, ya nosotros dejamos de tener ese temor agobiante. Ya estamos confiando, hemos aprendido, nos estamos alentando, Dios nos está ayudando. Pero ya cuando dejamos de vernos a nosotros mismos, comenzamos. Debemos también mirar al prójimo, porque la compasión se centra en el prójimo. Tengo compasión de la gente, dijo el Señor Jesús, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Miren todos los detalles que dio el Señor Jesús. El Señor Jesús pudo, como creador del cielo y de la tierra, de la nada, con solo el poder de su palabra, traer pan y darle de comer a todos. Pero el Señor Jesús transmite la compasión y el dolor que tenía porque había entendido y conocía a la gente. El Señor Jesús no expresaba solo sentimientos, no era una compasión sola, infructuosa, estéril, sino que él había medido y sabía de qué se trataba, había medido el problema. Miren, sabía que eran tres días, tres días conmigo, sabía que no tienen que comer, sabía que si los enviaba en ayunas se desmayarían en el camino y sabía que algunos venían de lejos. Él hace toda esta descripción, las cuatro características se las dice en una sola frase a todos sus discípulos. No era una visión general o distante. El Señor Jesús sabía perfectamente sobre la medida de la necesidad. Para nosotros es tan difícil tomar atención de los demás. De manera natural estamos pensando en nosotros, en nuestras necesidades y cuando miramos podemos tener alguna mirada de compasión general, pero Jesús lo hizo de otra manera y nuestro desafío es que aprendamos de él. Es que aprendamos de él. ¿Imitamos al Señor Jesús o imitamos a sus discípulos? Miren lo que dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No? El Señor Jesús les dijo, miren, tengo compasión. Y los discípulos miraron a otro lugar y comenzaron a silbar. Disculpen, no sé silbar. Y entonces comenzaron a silbar y alguien, alguien podrá hacerlo. Nosotros no juzguemos tan duramente a los discípulos. Naturalmente nos portamos así. Cuando imitamos a sus discípulos siempre preguntaremos como ellos, ¿de dónde podrá alguien? porque siempre pensaremos que debe hacerlo el gobierno, que debe hacerlo la iglesia, que debe hacerlo los bancos, que deben hacer los pastores, que deben hacerlo él, ella, él, el otro. Yo jamás, yo jamás. Yo estoy para que me atiendan, no para nada. La respuesta de los discípulos es muchas veces nuestra respuesta. Vemos entonces que la compasión al estilo de Jesús se centra en el prójimo, en conocerlo, en saber qué le falta y atenderlo. Y atenderlo. Podemos elegir ser compasivos como el Señor Jesús o ser egoístas como fueron en ese momento los discípulos. Conocemos a la gente. Conocemos de algún familiar, vecino, amigo, compañero de clase que pueda estar pasando por algún momento difícil en este tiempo que nos toca vivir. Sabemos de dónde viene la gente que trabaja junto con nosotros o que estudia junto con nosotros. Sabemos los nombres. Cuando dejamos de vernos a nosotros mismos y vemos con atención al prójimo, en dificultad o necesidad, estaremos imitando al Señor Jesús. Muy bien, repasemos. El primer punto fue que la compasión nace del Señor Jesús. El segundo punto es que la compasión me centra en el prójimo. Y número tres, la compasión me mueve a hacer algo. Versículo cinco. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió. El comentarista Trapp dice, él no tenía la intención de una comida rápida, una comida ligera, sino un gran banquete, una buena comida y por lo tanto hizo que se sentaran y que saciaran su agua. No era ya, pasa por acá, pasa por acá, toma tu bolsa y camina. ¿Quién te manda a quedarte? No. El Señor Jesús no estaba diciendo, qué barbaridad esta gente, por qué no ha previsto. No. El Señor Jesús no pensó, qué más quieren, soy el Mesías, estoy acá con ellos, más que suficiente, mi enseñanza espiritual. No. La compasión del Señor Jesús abarca todo. Les había predicado el Evangelio del Reino. Les había dicho lo grande que era Dios, su labor. Habían visto cosas maravillosas. Y el Señor Jesús no dejó de atender esta necesidad primaria. No dejó de atenderle. Entonces, cuando vio que los discípulos no tenían iniciativa, no hubo un niño como en la multiplicación de los cinco mil, que le quitaron la lonchera y le dieron, sino que acá el Señor Jesús, al ver que nadie hacía nada, el propio Señor Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen? Y los discípulos, sí, bueno, tenemos siete panes. Y el Señor Jesús lo reparte, lo da y hace que la gente se siente. Siéntense. No solo lo hizo la rápida, sino que lo hizo lo mejor, lo mejor. La compasión, la compasión me mueve a hacer algo. Y ese algo se hace bien. Y ese algo se hace bien. Es maravilloso ver que las cuatro mil personas se sentaron en ese lugar. Y todos se sientan obedientes y comenzaron a comer. Comenzaron a comer. Jesús se movió a pesar del egoísmo de sus discípulos. Con los recursos que sus discípulos dieron. Jesús, una vez más, alimenta a toda una multitud. ¿Pero qué pasa? Solo dos capítulos atrás, el Señor Jesús está dando de comer a cinco mil. ¿Se olvidaron tan rápido? Algunos dicen, ¿no será el mismo evento que Marcos lo repite dos veces? No. Tiene demasiados puntos que los hace diferentes y el Señor Jesús más adelante, y pueden ustedes leerlo luego en casa, vuelve a hablar y a hacer referencia al evento anterior versus este evento. Son dos momentos diferentes, pero cercanos. ¿Cómo es posible que los discípulos se hubieran olvidado? Lo más probable es que no se hubieran olvidado. Lo más probable es que les faltara la fe de que Jesús podía nuevamente hacer algo tan maravilloso. Repito, no juzguemos a los discípulos. Nosotros somos así. Nos olvidamos muchas veces que el Señor puede hacer cosas maravillosas, puede hacer cosas maravillosas. Vemos entonces que la compasión al estilo de Jesús no es estéril, es activa, se mueve a hacer algo al respecto. Encontré un pensamiento muy, muy hermoso que una amiga mía me compartió hace algún tiempo. El dar para los cristianos en el contexto bíblico significa reproducir el carácter de Cristo. El dador adopta el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar. Es por ello que la actitud de dar y el carácter del dador están estrechamente relacionados. Hermanos, nosotros estamos imitando el mismo carácter del Señor Jesucristo cuando elegimos dar, cuando elegimos tener compasión y una compasión activa, una compasión que nos mueve a hacer algo. Cuando es así, estamos imitando el mismo carácter de Cristo. Y cuando nosotros nos comportamos como Cristo, vamos a tener la actitud, una actitud de desprendimiento. Repasemos entonces. La compasión nace del Señor Jesús. La compasión me centra en el prójimo. La compasión me mueve a hacer algo. Y por último, la compasión me demanda esfuerzo. Miren lo que dicen los versículos siguientes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Ya no eran solo siete panes. Por cada pancito que habían dado, les dieron devuelto una canasta. Interesante. Es interesante ver que este milagro se hace en dos tiempos. Cuando alimentó a los cinco mil, usó la lonchera de un niño donde ya había pan y había pescado. Ahora los discípulos dan inicialmente solo el pan. Tal vez para ver si era efectivo el milagro o no. Por si algo no funcionaba, aunque sea se quedaban con los pescaditos. La palabra acá dice, se traduce como pececillos. Lo cual indica que eran pescados muy pequeñitos. Tal vez del tamaño de nuestros pejerreyes. Tal vez del tamaño de nuestros pejerreyes. No sabremos por qué lo dieron en dos tiempos. No sabremos. Pero lo que la Biblia nos dice es que el Señor Jesús ora dos veces. Primero por los panes y luego ellos mismos le dan los peces al ver que los panes se multiplicaban. Pero ahora con el milagro completo era a los discípulos a quienes les tocaba repartir, recoger, atender, trabajar. Puede ser que por ahí ellos no tuvieran tanta emoción e iniciativa. No lo sabemos. Pero de que trabajaron, trabajaron. Y es que la compasión no solo es estar triste por alguien, no solo es conocer a las personas con un interés genuino, sino que hacemos algo al respecto. Y el hecho de hacer conlleva desgaste, conlleva trabajo, conlleva cansancio. Cuando tú y yo tenemos una compasión activa, nos puede doler el bolsillo, el tiempo, la agenda, las emociones. Nos puede doler porque es trabajoso, porque nos demanda, nos demanda. Nos va a demandar muchísimo, muchísimo esfuerzo. Es interesante, sin embargo, que más adelante, Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando se despide de la iglesia, dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 35. En todo les he mostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús, citado por Pablo en este texto, no dijo que era más fácil dar, sino que era más bienaventurado dar. Vemos entonces que la compasión al estilo de Jesús nos demandará esfuerzo. La compasión del Señor Jesús por nosotros, por ejemplo, le costó su propia vida. Entonces, estamos viendo en esta tarde que la compasión nace del Señor Jesús, la compasión me centra en el prójimo, la compasión me mueve a hacer algo, la compasión me demanda esfuerzo. ¿Qué decidiremos hacer nosotros? ¿Seremos indiferentes o egoístas frente a las necesidades de la gente o imitaremos la manera de compadecerse que tuvo el Señor Jesús? Él nos ayude a tomar la mejor, la mejor decisión y que al ser compasivo nosotros estemos predicando al Señor Jesucristo. En este momento histórico que nos toca vivir como país, se presenta como una oportunidad el brillar, el brillar y ser como Jesús y mostrarle a la gente que predicamos el Evangelio con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser compasivos como lo es el propio Señor Jesús. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y demos gracias al Señor. Amado Dios, te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a ser compasivos, que tú nos permitas ser como es el Señor Jesús. Señor, quita de nosotros indiferencia y permítenos mirar a la gente y amarla profundamente, a gastarnos por ellos, a dar sin esperar recibir. Tu palabra dice que somos felices, que es bienaventurado dar mucho más que recibir. Gracias, Señor, bueno, porque tú nos permites ser tus manos acá en la tierra y en este tiempo diferente, difícil, en la patria, en el país. Permítenos, por favor, ser portavoces de tu Evangelio y presentar el Evangelio, Padre, también con compasión a favor de las personas que has puesto adelante de nosotros. Muy bien, hermanos, también tenemos motivos de oración que quiero compartir junto con ustedes. Queremos orar, por favor, por la provisión y la distribución de respiradores en todos los hospitales habilitados para atender el COVID-19. Sabemos que estos aparatos son escasos. Oremos, por favor, y roguemos al Señor que el Señor nos provea y que haya lo suficiente para poder atender a todos. Oremos también por protección de Dios en este tiempo especial a las personas en riesgo, que son los adultos mayores, y también por protección a nuestros niños. Que el Señor nos esté cuidando. Y oremos por misiones, porque misiones es nuestra razón de ser, por nuestro misionero Uzias Uzbeko, que trabaja en el norte de África, que siempre es un lugar difícil, es un lugar siempre que no puede hablar con toda la libertad, como podemos hacerlo nosotros a través de las redes, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, oremos por Uzias Uzbeko también, para que el Señor lo esté ayudando, que esté ayudando a nuestro misionero. Oremos, por favor. Amado Dios, Tú eres proveedor y Tú eres bueno. Te rogamos, Señor, que en cada hospital puedas Tú, por favor, proveer los respiradores. Danos sabiduría como nación, como pueblo, Señor, para hacer las mejores adquisiciones, para tener los mejores aparatos, Señor, para poder atender de manera óptima a las personas que, Señor, hayan sido atacadas por este virus. Señor, por favor, te rogamos que todos los hospitales habilitados, para poder atender a las personas, Señor, puedan tener estos respiradores. Oramos, Padre, también por los adultos mayores y por los niños y por los pacientes vulnerables, Señor, frente al ataque de este virus. Te rogamos que los cuides, que los ayudes, por favor. Y te rogamos y ponemos delante de Ti también la vida de Tu siervo, nuestro misionero Uzias Uzbeko, en el norte de África. Él y su familia sean cuidados por Ti. Que el Señor que predica y que habla dentro del mundo musulmán sea utilizado con poder. Guárdalo, bendícelo, ayúdalo, protégelo y llénalo, por favor, de Tu gracia. Te bendecimos, amado Padre Celestial. Y quedamos delante de Ti con gratitud, sabiendo de que Tú, Señor, vas a darnos todo, Padre, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por Tu provisión, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y también quiero compartir con ustedes unos anuncios. Recuerden que los esperamos de lunes a sábado a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche en el momento de reflexión. Este sábado, 8 y 30 de la noche, los jóvenes se reúnen en Conexión Juvenil, 8 y media de la noche. Una reunión online. Es imperdible. Avisen a todos los jóvenes que ustedes conocen para que puedan participar de esta reunión. Recuerde también que el domingo tenemos nuestro culto virtual en los horarios que están apareciendo en pantalla en este momento. 7 de la mañana, 8 y 30, 10 de la mañana, 11 y 30 y 6 de la tarde. Si usted necesita alguna información o desea alguna consejería, escriba el número que está apareciendo en este momento en pantalla y un pastor con mucho gusto se comunicará con usted. Estamos para servirlos. Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Él nos sostiene. Siempre, en todo tiempo, nos da lo necesario y damos gracias a Dios por ello. Y a nosotros nos toca ser agradecidos, alabándolo y adorándolo. Por ese motivo, si alguno de ustedes quiere dejar sus ofrendas o sus diezmos, puede, por favor, depositarlo en el número de cuenta que aparece en pantalla. Dios es bueno y Dios va a saber sustentarnos en todo tiempo. Descansamos en su fidelidad. Les agradecemos por estar junto con nosotros en este tiempo. Dios le bendiga.